Susana Ramírez García, 63 años, de Cuautitlán, Iscali. ¿Me pueden decir algún lugar cercano al municipio de Cuautitlán, Iscali, donde hagan plaza los domingos? Ya he ido a Tepozotlán, Tepeji del Río, pero quiero conocer otras plazas donde vendan de todo. Creo que todos los domingos, el pueblo más pequeño que usted encuentra en su camino, tiene el domingo vendimia. Bueno, este, tianguis, ¿no? Porque la vendimia es exclusiva de donde cosechan la uva y luego fabrican vino y otras cosas. Bueno, hay uno muy enorme en Atizapán, que es este, bueno, es este, vecino de Cuautitlán. Sí. Es el Mercado de San Andrés, está muy grande. Yo he ido a los pueblos más pequeños y hay tamales, este, pancita, barbacoa, lo elemental, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde queda ese de todos modos? En San Andrés, cerca del Palacio de Atizapán. ¿Qué hay ahí? De todo, venden de todo, es grandísimo el mercado. Creo que el más grande aquí en esta zona es el de Tianguistengo. ¿Quién lo conoce? Hijo, le necesitas horas para recorrerlo todo. Ay, venden guajolotes, borregos, chivos, de todo. Caballos. Sí, y la artesanía también que todavía se conserva. De todo. De todo. Oye, ¿qué será más grande que el de San Martín Texmelucan? Ese es enorme, te pierdes ahí. No, ese no lo conozco. Enorme. Tianguistengo es todo el pueblo, oye. Así es. ¿Dónde? Tianguistengo es todo el pueblo, está... Oye, ¿por eso se llama Tianguistengo? Yo creo. Sí, porque nos comentaban que tienes que ir temprano, pero para recorrer, ¿no? Todo con calma, con calma, y nos comentaban, y si les gusta algo, yo les recomiendo que le compre, porque para que usted vuelva a regresar a pasar en China. Oye, ahí es donde hacen las patas de chivo con todo y pelos, ¿no? Se las comen. Quién sabe, no me tocó eso. Sí, tiene unos platotes llenos de patas de borrego. Si te metes al mercado de comidas ahí en Tianguistengo, se te va haciendo agua la boca por donde quiera que pases. Oye, ¿y estará como el de San Felipe de Jesús? He escuchado que es muy claro. No, pero ese es de chácharas. No, no, no. Son diferentes. Completamente. Venden una... Obispo se llama. Ese. Oh, qué cosa tan rica. Panza. Sí, pancita de la chorizo que decías tú, la de la verde. Que antes hasta piñón les ponían, yo creo que ahora pues... No, todavía. ¿De esa edad? Sí, te cuesta, pero ya sabes. Utilizan el piñón blanco, que es muchísimo más barato y el sabor es prácticamente igual. Pues ese de San Martín Texmelucan está catalogado como el más grande de América Latina. Y este, y si quieres poner un negocio, puedes ir ahí a surtirte porque casi es puro fabricante el que vende ahí. Y también venden de todo. Mayoristas también de ganado, también coches, vende de todo. Y Fayuca también hay bastante. Pues hay que ir. Sí. Enorme. Ahí los coches nada más revisen bien la documentación. No, se ha vuelto peligrosísimo. Sí, sí, sí. ¿Puedes comprar coche en un tianguis? Sí, no. Porque son papeles adulterados o chuecos ilegales de cualquier forma. Pero, pues, ¿qué tan lejos queda el de San Martín? A la misma distancia del otro, ¿no? Queda a una hora del Distrito Federal sobre la carretera Puebla. Es los martes desde la madrugada. Martes. ¿Y el de Tianguis Tengo qué día es? Los martes también. ¿También? Sí, ahí se dan un quien vive, a ver para dónde jalas. Llegaste, llegaste tarde. Pero llegaste. Es Polo Sánchez. Llegaste. Llegaste, llegaste tarde. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!